me dio un poquito de hambre así que voy a ver dónde encuentro dónde comerá vamos a abordar el metro de santos tengo mucho que no uso la tarjeta déjame ver si tiene sí o no ahí están ellos hay personas que están en el lugar equivocado donde la cosa no llega bien hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén del ex pelotero de grande liga william suero el cual fue un joven pelotero que falleció a muy temprana edad trágicamente así que mi gente acompañe si no le ha dado like a este vídeo por favor dale like comenta y suscríbete bueno mi gente me dio un poquito de hambre así que voy a ver dónde encuentro dónde comer algo william suero urbán fue un segunda base que jugó la grande ligas de béisbol para los cerveceros del milwaukee william suero nació el 7 de noviembre de 1966 en santo domingo capital dominicana suero tuvo una corta trayectoria en las ligas mayores jugó las mayores solamente dos temporadas 1992 y 1993 con los cerveceros del milwaukee donde se desempeñaba como segunda base también refuerzo a la defensa el bateador emergente tuvo un promedio de bateo de 233 con siete hits y cuatro carreras anotadas miren miren te compramos dos empanadas una vez de queso y la otra es de peperón y voy a echarle un poquito de cachorro y eso es eso es un jugo de avena mi gente ya estamos ready ahora vamos a abordar el metro de santo domingo tengo mucho que no uso la tarjeta déjame ver si tiene sí o no vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte oh my god tenía mucho yo que no la usaba tenía saldo y no me daba cuenta que lo tenía ya no vamos a medir no ahora vamos a ver a ver si yo no El salario anual El salario anual Quedando sin signos vitales al instante del accidente Mientras que la mujer que lo acompañaba No se reportó daño a su integridad física William Suero solo tenía 29 años de edad Por fin, cada vez que vengo Esta escalera está Inhabilitada Miren al cementerio ahí, ya llegamos Mucho mango que va a haber Miren Cementerio Nacional de la Máximo Gómez Ya estamos dentro del cementerio Así que tenemos que llegar hacia allí Mirenlo ahí, mírenlo ahí Ahí están ellos Están gorditos Todo lo que están aquí están gorditos Están gorditos Todo lo que están por aquí Miren la cuestión con esos perros Los que están aquí delante Aquí delante están gorditos También porque todo el mundo El flujo de personas junta es aquí adelante Todo el que está comiendo Algo así le da comida Al final También están gorditos esos perros Todo, 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 todo Pero hay un problema Los que están, por ejemplo En la mitad del cementerio Esos perros son los que pasan La verdadera hambre Porque ya les llega poco Eso sucede Saludos Eso sucede con las personas Que hay personas que están En el lugar equivocado Donde la cosa no llega bien Pero en otro lado llega bien Aquí les llega mucha comida Aquí delante Y al final Porque ya yo lo he visto Los dos casos Los tres casos Adelante En el medio Y allá detrás Y los del medio Siempre están flaquitos Siempre, siempre Me gustaría encontrarme con uno Por ahí adelante Para mostrarles Miren la iglesia del cementerio La del Cristo Redentor Es como tiene que tener Dos y media de esas Pero esta es mucho más antigua Esta la hicieron con los Trujillo Tiene aire esta Que yo creo que la de allá No tiene aire Tiene aire esta Yo me metí Está bien estrecho Este callejón Llegamos al panteón De los peloteros Nos damos cuenta Hay una estatua de un pelotero Esto lo pintaron Lo arreglaron Luego de que yo vine a hacerle un video Al pelotero Que está aquí Enrique la antigua Cuando vine a hacerle Luego los familiares Vinieron y Acondicionaron el panteón Miren Todos los sepultados Ahí fueron peloteros Todos, todos, todos Sigamos a ir por aquí Por aquí adelante Aquí está la tumba De William Suero Miren ahí Ahí se puede observar completa La estatua En honor a los peloteros Que están sepultados aquí Que identifica este panteón Dice Federación Nacional De peloteros profesionales Fundada El 27 de diciembre De 1950 Ya ustedes saben Miren mi gente De este lado Tenemos las tumbas De varios peloteros Pero esta es la que vinimos A visitar hoy Especialmente La de William Suero Eso está abierto Ahí No tiene candado Pero está como sellado Eso ahí Miren Y qué pasaría ahí Miren Tiene un sello ahí Que no se puede abrir la puerta Bueno Miren ahí también La puerta no se puede abrir Miren mi gente Ahí dice William Suero Dice ahí Cuando falleció Esa es la fecha de fallecimiento 29 Del mes 11 De 1995 EPD En paz de cáncer Que significa Pero la verdad No sé por qué Le sellarían la puerta Esa Que da acceso a la lápida Que uno pueda Ponerle una flor Allá adentro No sé por qué Seguro los familiares Tomaron esa decisión Pero es raro Que esté sellado Porque si vienen A ponerle flor A algún familiar ¿Cómo la van a abrir? Está totalmente sellada Bueno William Suero Está sepultado En el cementerio nacional De la Máximo Gómez En Santo Domingo Bueno mi gente Miren aquí le traemos Un bello girasol A nuestro pelotero William Suero Lástima que no vamos a poder Colocarla allá adentro Porque como le dije ahorita Está sellada la puerta Aunque no tiene candado No se puede abrir Así que vamos a ver Dónde la colocamos Tiene un jarrón ahí Pero ahí fácilmente Porque como está haciendo brisa Se puede volar Déjame ver Dónde la pongo Una cosa Aunque quisiera ponerla ahí Como quiera De este lado Está roto Está roto No se puede poner Como quiera Saludos Vamos a ver Bueno ahí la vamos a dejar Así Porque no hay manera Ahí creo yo que está bien Difícilmente se huele Si no la quitan de ahí No va para ningún lado Si no me equivoco William Suero Fue el segundo pelotero En fallecer En accidente de tránsito De ahí le seguirían Muchísimo Muchísimo más Lamentablemente Siempre Ha estado El alcohol Y la velocidad En muchos De los accidentes Que han fallecido Peloteros Muchas veces Muy jóvenes Venga Ya ladrándome Ya miren mi gente Ven yo Ya está Defendiendo Este territorio Ven Ven Mi gente Hasta aquí el video De hoy Espero le haya gustado No lo olviden Dar like Comentar Y compartir Así que mi gente Chao Chao